Hola muy buenas, estamos en otro vídeo de cocina con Chari y hoy os voy a preparar unos pestiños bañados en chocolate porque en esta receta digo que lo voy a hacer de azúcar y canela, pero al final me gustan tanto de chocolate que lo hice todo así que para eso os pongo la receta para hacer otros pestiños vamos a utilizar estos ingredientes 100 ml de aceite de oliva 2 cucharadas de ajonjolí 2 cucharadas de anís 1 cáscara de limón 1 cáscara de naranja 200 ml de leche 30 ml de anís dulce 500 gr de harina de trigo aceite de girasol para freír y chocolate para hacer algunos de chocolate lo primero que vamos a hacer es poner este cazo al fuego y le vamos a echar el aceite le echamos la cáscara de naranja y la cáscara de limón y vamos a dejarlo hasta que más o menos hierva bueno ya una vez que lleva un ratito ya así hirviendo vamos a apagar el fuego y vamos a apartarlo una vez que lo hemos apartado del fuego en la misma aceite que todavía está caliente vamos a echar 2 cucharadas de ajonjolí o de sésamo y vamos a echar también 2 cucharadas de ajonjolí en grano lo vamos a mover y lo vamos a dejar ahí mientras que está el aceite caliente se hace un poco y coge saborcito el aceite mientras en el bol vamos a echar la harina y vamos a hacer como un volcán así vamos a echar el aceite lo vamos a colar echamos la leche echamos la anís y lo vamos a mover todo bueno mirad ya lo estamos amasando con las manos no lo he dicho antes hemos colado el aceite aquí en el colador hemos quitado la cáscara de naranja de limón y hemos echado el ajonjolí y el anís en grano lo hemos echado aquí una vez que estaba bien escurrido todo hemos echado aquí la semilla bueno ya han pasado los 30 minutos vamos a destapar nuestra masa mirad la vamos a quitar de aquí del bol vamos a coger la mitad y la vamos a extender con el rodillo ponemos una vez que la tengamos ya extendida vamos a cortar así y la ponemos cuadrada y vamos a ir cortando tiras así así por la mitad cogemos los trozos los tiramos un poco más y le hemos hecho el doble y lo hemos puesto así vamos a coger otro para que ustedes lo vean como así así y ya tenemos otro así vamos a hacer con todos bueno ya tenemos nuestro aceite caliente que ya hemos echado en la sartén y vamos a ir 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 vamos a ir sacando estos primeros lo vamos a ir sacando una vez que lo tengamos ya todo frito lo vamos a dejar enfriar y le vamos a echar nuestra cobertura de chocolate ya hemos sacado todos los pestiños lo estamos dejando que se enfríe que ya está un poco frío mirad y hemos derretido el chocolate en el microondas mirad y ahora lo que vamos a hacer es ir pasando nuestros pestiños por el chocolate vamos a hacer lo mismo ponemos así y lo que no se pueda lo ponemos con la cuchara lo vamos a ir dejando enfriar bueno y aquí ya lo tenemos terminado unos cuantos para que veáis como han quedado mirad están buenísimos hacerlo de verdad que os va a gustar bueno pues este ha sido mi vídeo si os ha visto por favor dame un like si utiliza mi canal y meterse en mi página de facebook que es cocina con charlie un besito y hasta otro vídeo